Gonzalo Camargo con la pelota, rincón zurdo de la cancha, como si fuese un córner, amigo oyente, pero dos metros, tres retirados, hacia adentro del campo de juego. En ese sector, la pelota la tiene plaza, ahora el sol no embroma tanto, pero tiene hombres corpulentos, el pata blanca y ha ensayado esto. Centro de Camargo, pelota que viene al área, cabezazo, y por arriba, el horizontal, ¡gol! ¡Gol! Gol de plaza, el flaco, el flaco Fernández la cabecea y anticipa en el primer palo, y parecía que tocaba en el horizontal, pero le pasó la lengua al horizontal, y se le coló al otro palo al golero Casanova, que amagó a salir, y se quedó. Y ahí el pecado del golero, en no ir atrás de la pelota, otra vez por arriba, plaza, otra vez el flaco Fernández, buen centro de Camargo, gana el pata blanca, 1 a 0. El plato de la casa del pata blanca, lo decía Danielo, ¿no? Esto está ensayado, vaya si está ensayado, que gana el flaco Fernández, la quiere sacar el defensa de Fénix, y ahí se le mete a Casanova, abre la cuenta plaza, que quiere la punta del anual. ¡Gol! ¡Gol! Queda la pelota al medio, la roba a Maral, me gustó, llegó a Maral, me gustó, toca por la zurda, para el sapo Pereira, lo tiene la pelota el sapito, allá va el Nacho con el varón, ojo que tiene buen enganche, es centro, me gustó, viene pelota al área, pasó de largo, ¡Gol! 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 De Fénix Gonzalo Vega, buena pelota por la izquierda, les dije, me gustó ya cuando robaron el balón y la abrieron por el costado zurdo, pelota pinchada al área, y aparece Gonzalo Vega, al minuto 21 de juego de este segundo tiempo, pone el partido en empate, tomó riesgo Fénix, y los riesgos pagaron con gol, están empatados uno a uno. ¡Qué desatención en el fondo de plaza allí, Guirín por el zaguero, el zaguero por Guirín, Vega que lo anticipa, se lo decía Danielo, cuando picó Pereira, envió el centro al área, estuvo más despierto Vega que la defensa de plaza, se ponen las cosas uno a uno.